Emilio Varela Emilio Varela Así como ella me quiso, así me dio de balazo Ya me voy pa' San Antonio y de ahí para San Francisco Con el amor de mi vida y a retirarme del vicio Y es Emilio Varela, el amo del contrabando Aquí está su mero padre para seguirse vengando A esa maldita camellia yo la voy a hacer pedazos Así como ella me quiso, así me dio de balazo Ya me voy pa' San Antonio y de ahí para San Francisco Con el amor de mi vida y a retirarme del vicio Aquí está su mero padre para seguirse vengando Aquí está su mero padre para seguirse vengando